Ahora que tenemos que estar en nuestras casas cuidándonos del COVID-19, el ciudadano digital sobresale porque sabe cómo sacarle el máximo provecho a las herramientas TIC desde su hogar. El ciudadano digital llega temprano a su trabajo porque teletrabaja como si estuviese en las instalaciones de su oficina, cumple con su horario y con los deberes que tiene asignados. Un ciudadano digital estudia desde su casa con las herramientas digitales que le permiten reunirse con sus profesores o compañeros. Un ciudadano digital cuida a los demás compartiendo en sus redes sociales cómo son sus días realizando diversas actividades desde casa gracias a las TIC. Y claro, un ciudadano digital cumple con las normas sanitarias y acata la cuarentena para combatir el COVID-19.